Hay una ansiedad controlada en el mundo y en Uruguay por tener una vacuna que cumpla con el fin exigido para nuestra salud, que es la del mundo, pero nosotros nos ocupamos de los uruguayos. Así que tanto la vacuna rusa como otros laboratorios que la están desarrollando la vamos a tener presente. Una vez que entendamos que esa vacuna es eficaz, vamos a tratar de ser los primeros en la fila para obtener al menos dos millones de dosis para poder vacunar a su lugar. El sueño del pibe sería tener estas dosis antes del verano, porque ahí ya tiene un doble efecto, que es que podemos llegar a tener una temporada lo más parecida a lo normal si es que tenemos las vacunas. Sobre la situación sanitaria en el país, el presidente dijo que la situación de Rivera era esperable por la oportunidad de que ocurriera un nuevo brote y también dijo que el Poder Ejecutivo está trabajando en nuevos protocolos. Estamos con un protocolo, terminando un protocolo de las fiestas infantiles, obviamente con una cantidad de niños, con una cantidad de adultos, pero por lo menos, a ver, ya están estudiando, ya están haciendo la escuela, o sea que estén en una fiesta infantil en un plazo breve y con pocos adultos y con tapabocas y todo lo que ustedes saben, creo que ayudaría a muchos uruguayos con respecto a cuanto antes.